Recordarles que varias calles del centro de Guayaquil son desde el pasado 1 de diciembre de uso exclusivo para peatones y así lo serán durante todo el mes de diciembre en el marco de un plan para reactivar la economía según informó el municipio en un comunicado. Para hablar precisamente de estos y más temas estamos ahora con la directora de control de tránsito de la Agencia de Tránsito y Movilidad, ATM, la Coronel Berta Aguirre. Coronel Aguirre, muy buen día. Le saluda Javier Méndez. Un gusto. Buen día Javier, ¿cómo está? Muy bien, gracias por aceptar la entrevista, Coronel. Cuéntenos precisamente cuál es a día de hoy la situación del control de tránsito, la situación de operativos de control de tránsito debido a esta instalación de calles en el centro de Guayaquil para 900 comerciantes. La escuchamos. Bueno, en el centro de la ciudad tenemos varios frentes, ¿no? Tenemos los corredores comerciales navideños que efectivamente lo inauguramos el primero de diciembre. Tenemos próximamente, a partir del 15, tendremos ya la calle 6 de marzo donde va a ser la exhibición y compra de los monigotes. Y de igual manera vamos a tener una calle que se va a peatonizar para también hacer una feria ciudadana con emprendedores que van a expender sus productos. Aquí, en este sentido, también sabemos que los horarios serán desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. ¿En ambos corredores se manejará este mismo horario, Coronel? Así es. E igualmente los agentes están desplegados en todo alrededor de estos eventos y no se van hasta que ya no quede completamente vacío y también están atentos a cualquier eventualidad. Estas vías entendemos que continuarán cerradas también por la noche y a las únicas personas a las que se les permitirá transitar en vehículos son a quienes viven por el sector. Así es. Son aisladas completamente, pero tenemos incluso un centro de salud y tenemos los que viven en el sector. Entonces, a ellos se les permite previo. Ya los identificamos, ya se hicieron registrar. Ellos tienen el libre acceso para ingresar a sus hogares. Ahora, en el centro de la urbe porteña, Coronel Aguirre, sabemos que circulan aproximadamente y a diario más de 150 mil vehículos. Ahora, en este sentido, se ha agregado también 20 agentes o más de la ATM para instalarse en la zona y evitar cualquier congestionamiento. Así es. 20 agentes tenemos en los corredores comerciales navideños. Tenemos 19 agentes desplegados en la calle 6 de marzo. Así también en la bahía hemos reforzado el control de los agentes porque, como usted sabe, se incrementa de lo que ocurre en el año. Normalmente tenemos una mayor afluencia de personas que van a comprar, que más es peatonal, porque los vehículos circularán, pero circularán lento porque la carga vehicular se incrementa. Hay un llamado, ¿no?, a toda la ciudadanía que va a asistir a estos lugares a comprar. Procuren hacerlo en el transporte público para que no haya conflictos vehiculares. Los carajes que están habilitados, que están llenos, ya a 10 de la mañana, 11 de la mañana, están completamente llenos. Entonces sí llamo a la ciudadanía para que vaya a pie, que vayan los buses, en vehículos particulares, pero van a tener que tener un poco de paciencia porque la circulación no va a estar tan fluida. Precisamente de eso se trata, Coronel, ¿no?, que de alguna manera se pueda pretender mejorar esa vialidad, no solamente en el centro de Guayaquil y ahora por las fiestas de diciembre, sino también en el norte, que sabemos que hay varias arterias que también se congestionan en horas pico, como la Avenida de las Américas o la Francisco de Orillana, o también en el sur. Así es. La Avenida de las Américas, mire, recién empezamos desde el 11 de diciembre un trabajo en la Avenida de las Américas, Isidro Ayora. Está cerrado completamente los carriles de servicio de la Isidro Ayora, previa a esto, a la construcción de dos pasos elevados que están ya previstos y esos son los inicios de los trabajos. Así también tenemos en todos los centros comerciales, se incrementa la llegada tanto de vehículos como de personas y también tenemos, es importante mencionar, la Ruta de los Gigantes que empieza desde la Décima y Ayacucho a lo largo de todo ese sector donde hacen los, bueno, esto es una obra de arte, los años viejos gigantes. Y ahora, por otro lado, también sabemos, Coronel, que la ATM ha realizado o sigue realizando más bien nuevos controles vehiculares de matrículas y placas como parte de la vigilancia constante en las distintas vías de la ciudad. ¿Cómo se mantiene eso a día de hoy? Bueno, seguimos manteniendo los controles. El control básicamente es que la ciudadanía vea esto como un control, pero de prevención. Tenemos que cumplir también nosotros lo que dice la norma, lo que dice la ley de tránsito. Nuestro vehículo tiene que estar matriculado al día. Recordamos ya que este mes, hasta el 31 de diciembre, está la matriculación del año 23. Las placas son una regla muy básica. No podemos circular sin placas. Estamos haciendo también el control de ello. Permiso de películas antisolares. Los vehículos que han obtenido, de lo contrario, el resto no pueden usar películas antisolares por el tema de seguridad, sobre todo. Eso es un trabajo que estamos haciéndolo con la Policía Nacional. Y también estamos haciendo los operativos de ingesta de alcohol. Entonces, todas estas cosas las podemos prever nosotros con una responsabilidad. Saber que al momento de nosotros de conducir un vehículo, no podemos ingerir bebidas alcohólicas. No podemos distraernos con el teléfono celular. Porque todo ello conlleva a que se produzcan siniestros de tránsito. A veces con pérdidas muy lamentables que nos conlleva a reflexionar que no debemos, bajo ningún concepto, distraernos al momento de conducir, ingerir bebidas alcohólicas o psicotrópicas y cumplir lo que dice la ley y reglamento de tránsito. ¿Y cómo se encuentra ahora mismo la ATM socializando precisamente esta situación, coronel, para evitar siniestros de tránsito? Usted lo ha dicho, ¿no? Por un lado el tema de exceso de velocidad, por otro lado también el consumo de alcohol cuando se requiere sobre todo más bien evitar aquello cuando se conduce. Sí, bueno, tenemos el área de la dirección correspondiente de educación vial. Nos mantenemos en campañas permanentes, tanto en escuelas, colegios, empresas. Están pidiendo la asistencia nuestra para que vayamos a dar charlas. A la vez el departamento de comunicaciones hace sus muestras que hace preventivas en las redes sociales a fin de que la ciudadanía, que es verdad, entra por los ojos y nos hace recordar lo que no debemos hacer. Pero sobre todo, recordar sobre todo es que todo lo que nosotros hacemos, estos controles, el ánimo no es de más citaciones a hacer. El que no contraviene, el que cumple todas las normas de tránsito y el que sabe que no debo de salir a circular porque mi cinturón de seguridad se me dañó, arreglenlo, el cinturón de seguridad salva vidas, señores. Y las licencias, tengo que llevar mi licencia y algunos señores salen sin la licencia. Son todas cosas que podemos evitar con responsabilidad. El afán nuestro no es hacer más licencias, no hacer más citaciones. El afán nuestro no es que haya más detenidos en la fiscalía. El afán nuestro es que no haya siniestro de tránsito. El afán nuestro es que no haya más lesionados en los siniestros de tránsito y que salgamos con todo. Extremar las debidas precauciones para no tener siniestros con vidas que lamentar. Lamentablemente, así es la realidad. Así es, Coronel Aguirre. Y en este sentido también, ¿cuál es la situación actual? Hemos hablado un poco del tema de placas, el tema de permisos y también un poco la molestia de la ciudadanía, Coronel, en cuanto a las trisimotos. Que además de ir sin placa, invaden carriles que no pueden. ¿Cómo se puede un poco mermar también en beneficio de la ciudadanía? Bueno, las trisimotos estamos al momento en un control muy estricto. Ellos no pueden, las trisimotos, salir a las vías principales. El origen o el inicio de las trisimotos homologadas que al momento cuenta la ciudad de Guayaquil, se les reglamentó, avenidas principales no pueden salir. Son las avenidas alternas, las avenidas pequeñas son las que ellos dan el servicio con sus trisimotos. Estamos al momento en el control con la dirección de transporte. Los hemos convocado ya a reuniones y estamos manteniendo con ellos reuniones constantes, tanto en todos los lugares donde ellos están. A fin de que, conversando, dialogando y en último de los casos ya procediendo, en caso de que ellos incumplan con lo que se les está indicando. Y por último, reiterar entonces, Coronel Aguirre, que la ATM brindará el servicio de matriculación vehicular de acuerdo al cronograma del SRI para el periodo 2023-2024. Entendemos que los ciudadanos pueden cumplir con sus pagos hasta el próximo jueves 28 de diciembre y continuar con el trámite en los centros de revisión técnica vehicular. Así es, culminar con el trámite de revisión, van a estar abiertas, las ventanillas están abiertas desde las 7 de la mañana en todos los centros, los tres centros de revisión que tenemos frente al terminal terrestre, el uno, el otro está en el kilómetro 10 vía Adaule y el otro lo tenemos en el sur de la ciudad. Y también quiero hacer un llamado, quiero aprovechar que estoy con usted en este medio a fin de que, por favor, no caigamos en el tema de provocación de corrupción. Para la corrupción se necesitan dos. Si yo cumplo con todo lo que a mí me exige la norma, yo no tengo por qué darle dinero a nadie. Y nadie me debe pedir dinero a cambio de nada. Si yo sé que estoy infringiendo y que yo sé que no estoy cumpliendo con lo que dice la ley, no caigamos en la provocación de dinero, por favor. Por favor, aceptemos la citación porque yo me arriesgué a conducir sabiendo que yo no cumplo con lo que dice la ley. Y si tienen alguna queja, alguna duda, por favor, fíjense. Todos nosotros tenemos nombre en nuestro uniforme. Si es alguna unidad, patrullero, moto, bicicleta, scooter, todos tienen un número. Fíjense en el número y en el nombre de la gente para que si acaso ocurren estos tipos de situaciones, por favor, se acerquen y denuncien con toda la honestidad del caso. Nosotros estaremos atentos y procederemos de acuerdo a lo que nos dice la ley. Procederemos porque esto no podemos aceptar bajo ningún concepto. Queda absolutamente claro, Coronel Aguirre. Muchísimas gracias. Y ojalá así lo comprendieran ambas partes, porque el único beneficiario sería Guayaquil. Gracias y da la invitación a una próxima ocasión, Coronel. Gracias a usted. Hemos estado con la Coronel Berta Aguirre, directora de control de tránsito de la ATM, hablando de los operativos de seguridad por diciembre, también las fechas para la revisión técnica vehicular y matriculación vehicular en Guayaquil.